Chicos, simplemente si ustedes quieren ser saludados en uno de los próximos videos Simplemente me tienen que ir a seguir a mi Twitter Y estar muy activo en mis redes sociales En mi Twitter más que todo Estar dándole facts, retweets a todos mis tweets Y así ustedes podrán ser saludados en uno de los próximos videos Y porque ustedes saben que yo también les paso respondiendo Ahí todos sus tweets, todas las cositas que ustedes me dicen Ahí por mi Twitter se las estaré respondiendo a todos ustedes Ahora sí, prosigamos con el video Hola que tal gente, si ya aquí a Pixel Willy Ay, 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 ay Eh, que pasa que me reciben un nuevo video, les traigo un nuevo video Eso es como un nuevo video chicos Si, de una nueva textura para Minecraft Pocket Edition 1.1.4 Nosotros sabríamos chicos de que básicamente esta textura Si alguien ya la reconoce, pues es una textura de apixelado Sí chicos, acá como podríamos ver, tendríamos las caritas trolls Bueno, sale de vez en cuando, no sale siempre Bueno, no sé por qué no sale siempre Acaba de salir, ahí está Pueden ver de que sale acá, pues no sé por qué no sale Ahí está, ahí está, ¿vale? Entonces realmente esta chicos es una textura de apixelado La cual está súper, pero es súper, mega genial Ya está porteada para Pocket Edition Acá podríamos ver de que se mira Muy pero muy genial La TNT me mola la textura que tiene Tiene como una cara, pero así como toda distorsionada La cual está súper, pero es súper, mega genial La, 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 esta Tiene un movimiento bastante genial También le cambian los sonidos Acá el arco La textura del arco no me mola mucho Pero, al momento de hacer esto Realmente mola mucho chicos Pueden ver, uy, ¿por qué no? Es que no aparece siempre No sé por qué, la neta, la neta, bro Pero realmente está súper, pero es súper, mega genial chicos Sin descarga, cojita en la descripción Para que se lo ven y se lo descarguen Totalmente gratis Y, por mi parte, esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós, bye